Tigre Visión te sigue acercando premios para que te lleves, para ello tenés que participar del sorteo del buzo de Daniel Islas. Los chicos de Tigre Visión te van a contar qué tenés que hacer para ganarte este hermoso premio. Se viene un nuevo sorteo de la camiseta que lo vamos a hacer en Rugidos Matadores a través de FM La Barca 88.3 y va a ser de la camiseta, ¿de qué juega Rodrigo? Y va a ser el uno, es indispensable que lo tenga siempre uno de los referentes y emblemas de Tigre, Daniel Islas, que está teniendo un gran rendimiento en la Copa Argentina y cuando tiene que aparecer aquí en el campeonato local, en reemplazo de Javi García, también cumple. Y Daniel, como lo decía bien nuestro compañero Rodrigo, es uno de los emblemas de Tigre. ¿Y cómo pueden conseguir la camiseta? O anotarse para el sorteo, Cintia. Pueden ingresar en www.tigrevisión.com.ar, entrar en el link donde va a estar el formulario con todos los datos, así que ahí completan todo, pueden hacerlo también por Twitter, Comunidad Tigre Visión y por vía Facebook. Esos son los medios para que puedan conseguir, puedan participar de la camiseta de Daniel Islas. Les recordamos que lo vamos a estar sorteando a fin de mayo en nuestro programa en Rugidos Matadores, a través de FM La Barca 88.3, los días martes a partir de las 20 horas. Les recordamos por las dudas que se quiera comunicar telefónicamente, estamos en el 4506-3114. Continuamos.